¿Cómo dicen? En alas de dicha, el viento caerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida ha caído Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Y que tu amor me enseñó Que ahora vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño, a ser la realidad La salsa romántica ¡Zero! 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 ¡Zero!